Ya son 100, son 200, son 300, 322 y la profesora con mucho gusto le aporta, yo no 327. ¿De qué es? Bueno, este dinero es un aporte en solidaridad de padres de los niños de la educación y de los profesores. Lo hacemos con mucho cariño y que ha sido la bendita por este niño en esta casa. El mismo que a este niño que es un gran alumno, excelente para nosotros. De todas con mucho amor y que se llaman bien. Aplausos, bravo, eso.